hola qué tal mi nombre es Giovanni Mercado y bueno este vídeo es para mostrarles mi torneta una torneta que hice con partes recicladas como pueden ver este son discos cd ya no sirven este es el cabezal de una videocasetera de VHS y esta es la base de un quemador de i y como pueden pues ya está girando totalmente muy firme y esto obviamente me va a servir para pintar y para hacer cosas de modelados y arroyitas y todas cosas pequeños realmente si por el momento no utilizo una torneta más grande sino que tendría que hacer y así bueno es lo que quiero mostrar como ven y será muy útil a ver si ustedes la pueden hacer y adelante